Si nosotros nos fijamos en las exportaciones de México por tamaño de empresa, pues nos encontramos una gráfica como esta, donde el 94 por ciento casi de las exportaciones son empresas grandes, 94 por ciento, las medianas más o menos un seis por ciento y entre las pequeñas y las micro no llegamos al uno por ciento de nuestras exportaciones. Ahí es donde creemos que hay oportunidad. Uno puede pensar, bueno, lo normal es lo normal, las empresas más grandes son las que van a exportar, las empresas micro y pequeñas se dedican a otras cosas. Sí, pero si nos fijamos, por ejemplo, puse un ejemplo arbitrario, pero de esto hay datos para prácticamente todos los países del mundo y es bien difícil encontrar un ejemplo que no se ve así. Si comparamos, por ejemplo, con Canadá, nos damos cuenta que efectivamente la mayor parte de las exportaciones son las empresas grandes, pero vean la proporción de las exportaciones que son exportaciones de empresas medianas y vean dónde están las pequeñas y las micro frente a ese mismo caso para México. Ni siquiera se alcanza a ver, porque este cuadrito de aquí, aquí están las dos, las micro y las pequeñas, que sería este caso en Canadá. Las medianas son estas de acá, en el caso de México sería este rectángulo de aquí. ¿Perdón? ¿Cuál sería el porcentaje de acá? De micros y pequeñas, uno por ciento. Y de Canadá, no me sé el porcentaje, pero debe ser alrededor del 10 por ciento, una cosa así.